Buenas noches 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 Tu ordox, omooroso, ¿sabros? ¿Mésan pa' cada día? ¡Aman, aman! ¿Mésan pa' cada día? ¡Aman, aman! ¿Mésan pa' cada día? ¡Cártirla, cártirla, cártirla, cártirla! ¡Cártirla, cártirla, cártirla! ¡Cártirla, cártirla, cártirla, cártirla! ¡Ah, mamá, mamá! ¡Sto nero está me género! Tipo se va joclalizar Tipo se va joclalizar Tipo se va joclalizar Opsalna st' åndiromu Mazi me ti gaardia tšanfus S'u kharizamu romo Mazi me ti gaardia tšanfus S'u kharizamu romo Mazi me ti gaardia tšanfus S'u kharizamu romo S'u kharizamu romo Mazi me ti gaardia tšanfus S'u kharizamu romo 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 Opsalna st' kharizamu romo ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.